Hola, bienvenidos al Torrazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados con la música. Este es un vídeo especial para celebrar lo que son 800 suscriptores, una cifra para mí muy grande, sé que es ridícula comparado con otros canales, otros youtubers, pero bueno, yo que hago esto realmente como hobby, que no aspira a nada, pues yo que sé, ve que el número de suscriptores va creciendo poquito a poco, pues mira, me alegra. Estoy contento hasta donde hemos llegado hasta ahora, me he puesto como meta al menos llegar a mil suscriptores y luego ya veremos, ¿no? A veces pues me gustaría darle una vuelta de tuerca a lo que es el canal, trayendo otro contenido, hay a veces que pienso no solo hablar de música, sino otras aficiones que tengo, a veces incluso he pensado hacer algún directo y pedir colaboraciones, también a veces digo, hostia, me voy a hacer una cuenta de tweets, así para hacer directos, hablar de música, pero bueno, ahora mismo todo eso se me hace un poquito grande, yo voy disfrutando esto pues día a día, partido a partido, como decía aquel, pero bueno, poco a poco estoy contento hasta donde ha llegado el canal, creo que hay una línea editorial pues que la intento cuidar bastante, no tanto digamos mi pronunciación en inglés, y os pido perdón, pero sí en el sentido pues el contenido que traigo, realmente sé que vídeos como por ejemplo la crítica de Motomami y de Rosalía pues lo peta, lo peta en cierta manera, y luego si traigo pues hablando de un disco que no es muy conocido, pues las visualizaciones van a ser muy bajas, pero eso es algo que no me preocupa, porque siempre pues he estado contento con el contenido que he traído hasta ahora, que hasta la fecha si no me equivoco han sido 156 vídeos, más o menos en un año y medio, me parece, bastante, es cierto que no cuido mucho la edición, yo pongo la cámara, grabo, intento expresarme lo mejor que puedo, intento no hacer cortes, pero bueno, son bastantes vídeos, y bueno, creo que al fin y al cabo es lo que está dando pues que el canal pues siga creciendo, que el contenido pues se va poniendo poquito a poco, intento hacer dos vídeos a la semana, pero bueno, y llegado a este punto, siempre cuando hago 100 suscriptores más, intento hacer algo especial, y esta vez he pensado, mira ya que hay tantos vídeos, voy a hacer un parón y voy a hablar de 10 vídeos que a mí me gustan, que han sido especiales por algún motivo, y bueno, comentar un poquito porque también creo que algunos de ellos no están mal, y han quedado allá pues en el limbo de internet o de YouTube, ¿no? porque supongo que nadie empezó a rebuscar a ver qué vídeos ha hecho este tío, y creo que es una ocasión pues que está bien para comentar, porque quizás alguno dice, ostras, no sabía que tenías un vídeo sobre ese grupo, sobre ese artista, voy a ver qué tal, así que nada, voy a hablar de 10 vídeos que a mí particularmente, por un motivo u otro, pues me gustan o los considero importantes en lo que ha sido hasta ahora el canal, no tengo ni un orden concreto, por ejemplo, mirad, ya comienzo con el vídeo que hice sobre los 25 años de mi disco favorito, Tanny Music de los Stop Tempere Pilots, de lo he dicho alguna vez, para mí es el mejor disco de la historia, no es que sea el mejor disco de la historia, sino que para mí me lo parece, por historial, con mi vida ligado al disco, por las veces que lo he escuchado, por lo que me he transmitido, y bueno, hizo pues, no sé si hace un año o así, pues los 25 años, y bueno, hablé un poquito del disco, lo que significó para mí, hablé un poquito como las críticas en un primer momento, cuando salió el disco, pues lo destrozaron, y luego pues se ha convertido en cierta forma, no un disco de culto, pero es un disco muy respetado, hasta hoy día se dice que es el mejor disco de los Stop Tempere Pilots, así que es un vídeo, pues que hablaba del disco y las impresiones que yo tenía sobre él, y si, pues si alguno, hostia, no sé cuál será el disco que me le gusta a este tío, pues lo vuelvo a decir, el Tanny Music de los Stop Tempere Pilots. ¿Qué más? Uno de los primeros vídeos que hice, pues fue criticando un disco de Chris Corda, Apologize to the Future, y es especial para mí porque es un disco extraño, es un disco diferente de un artista diferente, Chris Corda, aparte de ser músico, pues es una persona que se montó una religión, la religión de la eutanasia, y todo a su alrededor, pues tiene un entramado artístico, que me gusta, que me llama mucho la atención, y no sé si llevaba cinco vídeos en el canal, y yo no sé qué pensaba que uno de los primeros vídeos que traje, analizando, criticando, pues fue este lanzamiento de Chris Corda, que funcionó, en cierta forma, pues bastante bien. Creo que fue el primer vídeo que trajo un comentario, una cosa súper rara, ¿no? Pero bueno, fue un vídeo para mí importante, y un poquito el que me di cuenta, pues que, bueno, que me veía haciendo esto, haciendo críticas de discos y analizando, porque era un disco extraño, y bueno, creo que, que, bueno, no me salió mal del todo, así que pues, tiré para adelante. Disco Apollo Jazz to the Future, de Chris Corda. ¿Qué más? Un vídeo que me gusta mucho, y que no tiene muchas reproducciones, música de videojuegos, para gente que no juega a videojuegos. Yo soy un gran aficionado a los videojuegos, normalmente, pues siempre estoy pasándomelo a alguno, y me miro, o mejor, escucho mucho su música, ¿no? Y yo creo que en el mundo, sobre todo del indie, no tanto en la electrónica, pero en el mundo de rock, pues la gente no juega tanto a videojuegos, o si juega, no echa tanto cuenta a la música. Yo creo que hoy día, lo que se ha convertido en la música de videojuegos, es maravillosa, y algunas composiciones, pues, pueden ser superiores, o al mismo nivel, que los discos de otros grupos o artistas, que ponemos en el cielo, ¿no? Discos que el chiptune es una maravilla, discos más orquestales, música de videojuegos me refiero, ¿no? Que son alucinantes, y que me da mucha pena, ¿no? Cuando se elige, a veces, pues, los mejores discos del año, tal. Nunca, 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 pues, ves bandas sonoras de videojuegos, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso no es música? No entiendo esta distinción. Así que quise hacer un vídeo, y hace bastante tiempo, pues, hablando de músicas de videojuegos, para gente que no juega, y siempre así dándole vueltas, que tengo ganas de hacer una segunda parte, seguramente algún día la haré, y nada, ya os comentaré. Luego, uno de los vídeos que ha tenido más éxito es el ajo y caída de There's the New, Travis Meigs, y es un vídeo muy especial para mí, porque me encantan los comentarios que hay, porque se creó una especie de debate, hablando qué es, o sea, dónde está actualmente Travis Meigs, y me asombró muchísimo la cantidad de fans que tiene Travis Meigs, el líder de There's the New, y siempre lo he dicho, creo que, bueno, es un artista muy infravalorado, desgraciadamente hoy, pues, no se sabe absolutamente nada, eso que es joven, creo que tiene 43 años, dejó tres discos, una, digamos, una trilogía alucinante, el amarillo, el disco verde, el disco rojo, yo creo que es de los mejores compositores de su tiempo, y bueno, me gustó hacer este vídeo, la verdad que ha funcionado bastante bien, a nivel de visualizaciones, y sobre todo, de comentarios, y es una cosa como que estoy orgulloso, porque realmente es difícil encontrar, pues, blogs, o foros, donde se hable de Travis Meigs, o de There's the New, en castellano, bueno, ¿qué más tenemos? Analkund, ruido extremo, y mal gusto, a ver, yo siempre amé la banda, a Analkand, una banda de greencore, una banda muy chunga, y cuando hice este vídeo, hablando un poquito de su historia, lo quise hacer desde una perspectiva, no tan cliché en el sentido, mira, era un nazi, era un drogadicto, sino hablando de su música, y que yo creo firmemente, que el greencore, es un estilo musical, pues, realmente muy bueno, el noisecore, y Analkand, era muy buena banda, está claro que, cuando tú escuchas Analkand, vas a escuchar ruido, riffs que no tienen, pues, una lógica, gritos, y también en las letras, mucha apología, digamos, pues yo que sé, ¿no? A la violencia, por decirlo de alguna manera, light, pero, lo que es la música, lo que es el lore del grupo, yo soy un gran defensor, a ver, no me voy a poner a escuchar un disco, de Analkand cada día, pero a veces me lo pongo, porque me apetece, y realmente, no había visto nunca, ningún vídeo, que hablase, pues, de Analkand, de la forma que yo lo intenté enfocar, luego, ¿qué más? Link Biscuit, That Vice, este vídeo, me encantó, porque, a mí, me encantó, que Link Biscuit sacara un nuevo disco, o sea, me fascinó, y, se le dieron de comentarios, que algunos eran muy chungos, pero otros eran muy graciosos, y, fue un poco extraño, en el sentido del, lo que, lo que fue el, el vídeo, las reacciones, y es un disco, que ahora ha pasado un poquito el tiempo, yo creo que es incluso peor, de lo que en su momento nos pareció, al menos, para mí, y que ha quedado ya en un limbo, y, parece que tampoco ha sido la vuelta, de Link Biscuit, ha sido, pues, Fred Dash, que ha cambiado su look, y han hecho un disco, pues, bastante, mediocre, por decirlo, light, también, pero bueno, sea como sea, es un vídeo, que me divertí mucho, haciéndolo, luego tenemos su versión, color, música, plastic, donde hablé del programa, plastic, de televisión española, de la 2, concretamente, un programa de música, a principios de los 90, muy ligado, digamos, a la música alternativa, que se hacía en España, también en el extranjero, que tenía, pues, un estilo muy desenfadado, muy chulesco, muy con colores, muy de la época, y me gustó hablar, un poquito, pues, el nacimiento del programa, cómo se desarrolló, y demás, y bueno, siempre me gusta tocar la televisión, porque creo que, ha sido un elemento, o es, ahora menos un poquito, pero un elemento importante, en el desarrollo, o en la historia, de la música, también tengo este vídeo, puntuando todas las canciones, de Eurovisión, que de hecho, es una cosa que quiero hacer, cada edición de Eurovisión, no sé que se me metió en la cabeza, pero comenté, todas las canciones, me acuerdo que estaba viendo, pues, Eurovisión, estuve apuntando, que me parecía, es un vídeo, que no he vuelto a ver, lo grabé, y punto, porque tampoco me interesan, mucho esas canciones, pero creo que, es, digamos, lo más, humorístico, que he hecho, hasta ahora, en el canal, y luego, pues, tengo este vídeo, que hice, de manda tu música, al canal, que, bueno, no triunfó, hice un vídeo, donde os pedía, vosotros, por favor, que me enviarais, pues, vuestras canciones, vuestros grupos, y hacer un vídeo, pues, hablando, comentando, intentado, dar publicidad, a vuestro proyecto, pero bueno, la cosa no funcionó, si me animo, lo volveré a hacer, de aquí un tiempo, que haya más, yo que sé, suscriptores, pues, a lo mejor me animo, porque, ahora mismo, claro, yo entiendo, que no haya tenido repercusión, es cierto, que algún que otro, pues, me mandó su grupo, pero era un poquita cosa, dos o tres, y, yo me dije a mí mismo, que, o tenía 10 como mínimo, o no hacía el vídeo, pero bueno, ahí queda, y el día que haga ese vídeo, esos que me mandaron, pues, digamos, sus canciones, los comentaré, y por último, pues, un canal, perdón, un vídeo, que se titulaba, el olvidado inicio del hip hop, en España, y es especial para mí, porque, yo crecí con esa música, crecí con sindicato de crimen, pues, crecí con DNI, y creo que, como dije en el vídeo, que se ha olvidado mucho, esa etapa, de la música española, del hip hop, ¿no? que parece que todo comenzó, como por ejemplo, con siete notas, no hubo movimiento, que los mismos raperos, que luego, cuando pasó el tiempo, pues, no lo consideraban un legado, pero yo creo que era importante, y que, bueno, es un vídeo que me quedó, pues, así gracioso, sobre, digamos, el inicio del hip hop, en España, así que nada, un repaso un poco rápido, sobre diez vídeos, que me gustan, bueno, aquí seguiremos haciendo, alguno más, espero que os guste, os podéis suscribir, darle a like, y comentar, lo que os dé la gana, que vaya, muy, bien. Gracias. Gracias. Gracias.